En serio gente, no sé yo qué manía tengo con hacer tops, pero hoy hablemos del mundo de las actuaciones. Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, gente. Sí, ya, ¿cómo están? ¿Qué tal sus vidas? ¿Qué tal sus existencias, sus no existencias y sus semi existencias? ¿Qué tal todo, gente? Yo les traigo un nuevo top, sí, yo no sé por qué me gusta esto, me gusta esto de los tops, que del 5 al 1, que lisas. Yo no sé qué gente por qué me gusta, pero pues creo que a ustedes como que medio les gusta también, etc. Y yo me dije, ¿por qué no traer...? Miren, ya he hablado de parejas que me gustan, parejas que no me gustan, series que odio, series que amo, yo no sé qué, si sé cuándo, personajes, príncipes, etc. Y yo dije, ¿qué tal traerles un top 5 de actores del mundo BL tailandés que a mí me parecen mis favoritos, los que más me gustan, los que más me llaman la atención? Quizás no desde un aspecto físico, sino desde un aspecto completamente de capacidades actorales, que yo siento que la dan, que la dan fuerte, que la dan brutísimo y que la dan espectacularosos y genialosos. Sí, gente, pues ¿por qué no? O sea, este topsillo, etc. Como siempre les recuerdo, pues esta es mi opinión, estos son, digámoslo así como los 5 actores que yo digo, más disfruto ver en pantalla, que más me parecen geniales, que más me transmiten, todo ese tipo de cosillas. Pero déjenme en los comentarios, pues ustedes, ¿cuáles les gustan más? ¿Cuál es su favorito, su top 3, etc.? Lo que les digo, no tanto en un aspecto físico, sino más bien en un aspecto que ustedes digan, si él llora, yo lloro, gracias, etc. Pero, ¿qué les parece si empezamos con unas pequeñas menciones especiales? Principalmente a dos, a Max y a Tool y a nuestra querida Sammy. ¿Por qué son menciones especiales y por qué no entran en el top? Sammy, la amamos, es Regia Potra, diva, caos, yo te llamo, vela, en cualquier serie donde esta mujer hermosa está, pero pues aquí es de actores biel, ¿saben? Si quieren, o sea, a lo mejor uno de actrices del mundo del biel, pues déjenme en los comentarios, aunque esto es como difícil porque la mayoría son malvadas, etc. Pero a Sammy la amamos, es genial, es Potra, diva, caballotes, espectacular y amo verla en cualquier serie. Y al Max Tool tengo que confesar que tampoco están en esta lista, principalmente porque yo los amo a ellos como en shippeo, ¿saben? Me encanta verlos juntos, me encanta verlos compartiendo pantalla, aparte siento que tienen una química increíble. Pero, gente, pues no los he visto en otras series, no los he visto en algo individual, etc. Entonces, pues no tengo como una visión objetiva, aparte que los amo con pasión y locura. Así que estas son las menciones especiales. Pero entrando, gente, de una vez en materia, en el quinto lugar de mi top 5 de actores biel, tailandeses, Rai Kanto Pinis, súper favoritos, gente. Finalmente, tenemos que, tengo a ese actor, a ese personaje, que le agradezco yo haber entrado a este mundo. Y no es nada más ni nada menos que nuestro chiquillo Om Pawat. Creo que ese es su apellido, nuestro querido Omi. Gente, ustedes saben de sobra que yo empecé en este mundo con Make It Right. Que los que me enamoraron de este mundo fueron el Bug por Frem. Y definitivamente le agradezco todo a nuestro querido Frem y al nuestro querido Om. Tengo que decir que en esa época en la que descubrí el Rai Kanto Pini, viendo Make It Right, lo primero es que puedo decir que qué calidad actoral de este muchacho. Porque en aquellas épocas, él tenía solamente 16 añitos, gente. Era un pollito, definitivamente. Pero ya tenía una calidad actoral... Estratosférica, o sea, porque nos transmitía todo, nos transmitía las emociones. Lo veíamos enamorado, lo veíamos triste. Ay, sufriendo por lo que le pasaba a Buki. Luego en la segunda temporada, si bien critiqué mucha de la cuestión, aún así, qué manera de transmitir esos sentimientos. Qué manera de transmitir esas cosas, por Dios. O sea, espectacular. Luego de Make It Right, tuvimos como un stop. Me imagino donde él estaba terminando sus estudios y demás. Y que regresa con la GMMTV, con series como, por ejemplo, The Shipper. No, con He's Coming To Me, luego con The Shipper. Series que definitivamente tiene un gran catálogo de series, que ahorita vamos a verlo con Nanon. Pero definitivamente que considero que ese abanico de posibilidades que tiene como actor, de poder estar, no sé, en un papel donde te haga reír un poco, pero luego tenga esa cualidad de llorar y que te comparta esa tristeza. Gente, yo en He's Coming To Me, ay, Jesús, de los agarreros, yo chicheo, como una pinche Magdalena, que pueda ser así como multifacético. Pues lo vimos también en The Shipper, lo vimos en He's Coming To Me, cómo cambian sus personajes, cómo cambia su personalidad, etc. Definitivamente es algo que yo vi una serie donde va a estar Omi y yo digo, va a tener calidad, va a ser genial y sé que voy a amar su personaje porque es que, gente, todos los personajes que ha hecho, los he amado y aparte me han logrado transmitir lo que me han tenido que transmitir. Gracias, es genial, es maravilloso, es epicísimo. Y pues, pues sí, gente, sí. O sea, historias de la vida. Él tenía que estar en este top. Y es que me acuerdo sus escenas. Cómo puede tener ese aspecto como pícaro, pero también puede tener otros personajes más sensibles, más emocionales. Esa escena, esa escena. Dios mío. He's Coming To Me. Cuando él estaba con la mamá saliendo del clóset, para mí es una de las mejores escenas bielísticas de la historia del biel. ¡Wow! O sea, wow. Ompawad, qué calidad actoral. Y definitivamente yo sé que va a llegar sumamente lejos. ¡Gracias! Gente, pasamos ahora al cuarto lugarcillo. Y, gente, yo ya siento venir la polémica. Sí, yo ya siento, uff, qué está pasando. Ustedes dirán, pero Juanse, ¿qué te pasa si tú dices odiar este ship? Si tú dices que estás cansado, que su serie te tiene hasta la coronilla, que yo no sé qué, que por aquí, que por acá, que el shippeo, que la toxicidad. Ahora, sí, gente, sí. Pero es que, gente, uno tiene que saber separar cosas. Y definitivamente a mí él me parece un actor de una talla espectacular. Y estoy hablando que en mi cuarta posición está nada más y nada menos que Mew Supacit. ¡Qué cosas! Lo sé, gente, lo sé. ¿Cómo así? Pero si yo he dicho que ese shippeo no me gusta. Pero, gente, lo que les estaba diciendo. Aquí no es tanto hablar de shippeo, sino de la calidad actoral individual de cada actor. A Gulf no lo menciono ni nada por el estilo porque él solamente lo hizo en Turn Type. Así que, pues, no sé qué tal. Pero definitivamente lo que es a nuestro querido Mew, tengo que decirlo. O sea, desde el momento en el que lo vi en What is Dog? Yo dije, este chico tiene una calidad actoral espectacular. Pero una calidad bestial, maravillosa, genial. Principalmente porque, esto lo repetiré mucho, pero siento que es un actor que logra transmitir muchísimo. Desde su momento en What is Dog? Entre sus escenas tan fuertes que tuvo en Turn Type, tanto en la primera como en la segunda. Es definitivamente un actor que tú le crees las emociones, que tú le crees lo que está sintiendo, lo que está viviendo, etc. Lo puedes ver súper enamorado, que demuestra ese amor muy tierno, muy romántico, muy devoto. ¿Saben? También tiene ese toque como un cierto picarón, cositas así, muy sensual. Pero en el momento, en el momento en el que tiene que romperse, pero en serio, romperse y transmitir tristeza. Y lo vimos en Turn Type, mejor dicho, demostrar que está en su peor situación, etc. Lo sabe hacer de una manera increíble. Y aunque yo me haya reído un poco con la situación en Turn Type, no por la actuación, sino por la situación en general, tengo que decir que lo sabe hacer espectacularmente. O sea, no se siente sobrecargado, no se siente exagerado, que siento que a veces es una cuestión que nos encontramos un poco en las series BL, porque esas escenas como tan emotivas, de lágrimas, de tristeza, etc. Muchas veces no llegan a tener como ese enfoque. Pues obviamente son escenas tan complicadas, ¿saben gente? O sea, no cualquiera puede llorar y no cualquiera le sale bien. Y especialmente que yo creo que el 99% de la población mundial, cuando nos ponemos a llorar, nos vemos asquerosos, gente. Sí, y definitivamente me parece espectacular. Y lo que digo, si bien su trayectoria podría decir que es un poco pequeña, definitivamente puedo decir que el actor mío me parece genial, me parece un actor de gran calidad y que transmite mucho. Y que definitivamente, yo sí lo he dicho en videos anteriores, pero a mí me encantaría poder verlo a él en papeles más complejos, en situaciones más fuertes, ¿saben? O sea, que se saliera ya del tema estudiantil y si es necesario, no me maten por lo que voy a decir, también que se saliera del mundo del bien, pero me encantaría verlo, no sé, en unas historias complejas, que fuera como de mafiosos, como, ¿saben? Todo este tipo de historias, o sea, porque yo sé que él la daría, yo sé que él daría miedo, yo sé que él sería genial, incluso porque no, ¿se imaginan verlo en una escena de villano siendo el antagonista de una serie o algo así? Dios, sería brutal. Y definitivamente, es que lo sé, lo sé, gente, lo sé, pero me parece que Miu tiene una calidad actoral espectacular y yo siento que necesita apoyo al muchacho y lo que necesita es salirse de esa burbuja bielística adolescente y no sé, meterse a las grandes ligas porque no solamente es cantante, no solamente es guapillo, no solamente, no sé si es modelo o qué, pero es guapillo, sino que también tiene una calidad espectacular actoral, entonces, por eso Miu está en el four. Gente, pasamos al number three y... Pues, gente, ahora sí empezamos con los pesos pesados y en el tercer lugar tengo a nuestro querido Fluke. Nada más es su apellido, pero se llama Fluke. ¿Por qué? ¿Por qué, gente? Porque definitivamente tengo que decir que de él es como el que menos conocimiento tengo, pues sé que tiene la película de My Bromance y luego esta otra serie de My Bromance, pero lo vimos en Until We Meet Again y tengo que confesar que cuando lo vi en Until We Meet Again, qué sorpresa la que él me dio, o sea, porque definitivamente la película de My Bromance de hace tantos, tantos años definitivamente demostraba su calidad actoral, esa posibilidad de transmitir, pero gente, en Until We Meet Again yo lo vi como resurgiendo, rebobinándose y definitivamente demostrando la calidad actoral que él tiene. Repito lo que dije antes y lo que he dicho bastante en este video, pero lo que a mí más me atrae de un actor o actriz en general es que logre transmitir los sentimientos, y definitivamente Fluke lo hizo de manera increíble, de manera brutal y de manera espectacular en Until We Meet Again y en cualquier producto que él tenga, que solamente he visto esos dos, no sé si tenga más, pero ajá. Y es que, gente, o sea, esas escenas donde él llora, donde se ve su momento como tan, que está roto por dentro, ¿saben? O esas escenas cuando él veía a las personas en Until We Meet Again y las personas de su vida pasada, cosas así, yo me quedaba como, Dios, Dios mío, gente, esa escena que él tuvo con la abuela que era la hermana o la nieta, no, la hermana, gente, yo chillé como una magdalena luego con las cuestiones cuando estaba recordando lo que le había pasado a India Corn, no, mejor dicho, gente, yo dije, este chico tiene una calidad brutal que la compensa con una posibilidad de demostrar ternura, de demostrar mejor dicho ahí que es una cosita espectacular y chiquito y no sé qué más, definitivamente me parece que queda espectacular, que queda genial y que siento que me encantaría verlo en otro tipo de papel, ¿saben? Pues porque ahorita está como en uque, desprotegido, yo no sé qué, pero también considero que tendría la posibilidad de hacer papeles mucho más fuertes, espectaculares y geniales, gente, es que, es que Fluke a mí me parece espectacular, me parece encantador y aparte, todas las escenas, es que gente, pienso en Fluke y se me viene un abanico tan gigantesco de escenas, pensar en cuestiones como por ejemplo, no sé, cuando era tierno, cuando era tímido, cuando tenía las visiones estas o recordaba personas, cómo se quedaba en shock, cuando tenía que romperse, tenía que llorar, no gente, por Dios, o sea, qué cosa, Fluke y por eso está en este lugar number three. Y bueno, pasamos ahora sí a los dos finales, pero tengo que confesar que aquí la pelea estuvo un poco fuerte y es que yo a estos dos los pondría casi en el mismo lugar, ¿saben? En el mismo lugar, pero pues, decidí ponerlos en esta forma pues porque, ajá, en el segundo lugar tengo que poner definitivamente, creo que a mi actor favorito de todos, pero lo que les digo es que está peleándose mucho estos dos y es que en el segundo lugar está nada más y nada menos que Goon. Sí, gente, de nuestro shippeo espectacular, que es uno de mis favoritos, el Love Goon, pero aquí ya vamos a dejar de lado sin ofenderte y nos vamos a centrar en nuestro querido Shikilin Goon. Gente, la verdad es que desde el momento en el que yo lo vi en Secret Love Poppy Honey, yo dije wow, o sea, wow completamente y sentí una conexión con este actor, pero una cosa brutal, jeróstica y tengo que confesar que creería yo que es el actor del que más, pero más, más he visto contenido de todo Tailandia, de todos los actores, gente, porque es que tiene una filmografía sumamente extensa, o sea, en serio son muchísimos, no solamente de él, sino también de muchos otros géneros, Secret Love Poppy Honey, primera, segunda temporada, Theory of Love, esta película de terror que hace con otro actor que no me acuerdo que es algo como Blue, una cosa de Blue, Blue, algo así de Blue, gente, ahora lo vamos a ver en Not Me, también tuvo su papel en Secret Seven, estuvo en I'm Team Me Too, aunque esa no la vi, y así podría seguir mencionando series donde él ha estado y lo más espectacular es que definitivamente pienso en Goon y pienso en una, mejor dicho, lista, en una posibilidad gigantesca de personajes, porque puede ser cómico, que ese es como su, digamos, como su principal enfoque, puede ser muy cómico, puede ser muy locollón, pero también puede dar un miedo en el más hijo de puerca, puede dar un terror espantoso, puede cuando se pone serio ser súper serio y repito lo que decía antes, cuando es el momento de quebrarse el personaje lo puede ser, también cuando necesita ser una pinche maldita lisiada también lo puede ser y es que vamos a verlo en Not Me, mostrando justamente eso que a lo mejor los que vimos esta película de terror que les cuento, ya sabemos de la calidad de Goon, que él también puede ser serio, puede ser súper agresivo, puede ser súper fuerte, súper deseo, súper, y demostrar definitivamente una gama de personajes tan amplia que yo me quedo como oh my god, ¿sí? Es que en serio, detengámonos a mirar la filmografía tan gigantesca que tiene Goon y uno se queda como oh my Jesus Christ, es brutal, o sea, se me olvidaba la película Love, Love You, no gente, mejor dicho, o sea, qué filmografía tan extensa y que definitivamente demuestra muchísimo que es un actor polifacético, que es un actor espectacular, que puede dar muchísimo de sí y que definitivamente puede, le fue puerca, le mete cara y pecho y corazón y lo que sea, cualquier papel que le pongan, qué espectacular y por eso es que estoy esperando tanto Not Me, porque sé que Goonie lo va a hacer brutal y con Off también y será espectacular, gente, pero que por qué luchaba tanto con él, pues con el primer y segundo lugar, porque es que en el primer lugar, gente, esta vez decidí poner, pues, es que no sé, ¿saben? o sea, si me preguntan Off y el, Off, Off, no, si me preguntan Goon y el primer lugar están peleando mucho, pero por muy poco, en serio, por muy poco, decidí poner en el primer lugar a nuestro querido Earth, gente, ustedes dirán cuál de todos los Earth, pero pues, pues el que está apareciendo por aquí, gente, nuestro Earth de Love by Change, nuestro Earth de Until Weed Me Again, de Seven Projects y definitivamente muchas, muchas, bueno, de él tampoco sé tantas historias y tanta filmografía que tenga, pero definitivamente es que tengo que confesar que con él siento una conexión tremenda y espectacular, ¿saben? Quizás sí tengo que decir que a lo mejor con otros de esta misma lista, Earth no ha tenido de momento como un abanico tan gigante de posibilidades, ¿saben? No lo hemos visto mucho como en distintas situaciones, cosillas aquí, cosillas por allá, pero definitivamente Earth me parece brutal, me parece increíble y es que, es que gente, o sea, si me preguntan a mí me parece el mejor actor dramático, se ha enfocado a series dramáticas, complejas, emotivas, fuertes, ¿saben? Que definitivamente, o sea, lo que decía, él quizás no tenga como ese gran abanico que a lo mejor sí tiene Goon, pero definitivamente cuando está en su zona, cuando está en su zona, en su zona dramática, cuando está en ese momento de mostrar fragilidad, de mostrar todos esos sentimientos, toda esa complejidad de ser, de mostrarse quizás un poco débil, todo eso lo hace de manera brutal, de manera increíble, de manera espectacular y es que definitivamente no hay una escena de nuestro querido Earth cuando sus personajes sufran en la que yo no haya sufrido. Desde que lo vi en Love by Chains mostrándonos ese Tom Tart, tan fuerte, tan emotivo, tan complejo que mostraba esa debilidad, esas situaciones que hasta ahorita no doy cuenta de lo que le pasó y por qué vivió todo eso ya ahora entendiéndolo con Tom Type, Dios mío y definitivamente encaraba y mostraba y demostraba todos esos sentimientos y aunque uno dijera como oye, pero no entiendo, uno sufría pasando después por su gloria que yo me atrevería a decir Until with me again dándonos una actuación brutal donde amamos a Ian y a Korn de una manera espectacular, de una manera genial porque podía mostrar este lado tierno, este lado cómico pero inseguro y esos momentos en los que fue pucha, sucedía lo que tenía que suceder, fue madre, uno chillaba a mares y uno sufría y uno temblaba y uno era como y ahora con su nueva digámoslo así participación en Seven Project definitivamente reitera cómo puede mostrarse así tan débil, cómo puede mostrar esa debilidad pero a la vez también de vez en cuando cuando es necesario ser un personaje fuerte, ser un personaje decidido y especialmente porque sin andar mucho en situaciones con Seven Project del primer capítulo tengo que confesar que las situaciones de bullying que le pasaban a él yo decía que eran como un poco equis ¿saben? yo dije como ok pues sí mira no me parecen tan graves pero él con su actuación de más yo quería meterme en esa pinche pantalla y darle con un bate a todos esos desgraciados que me están molestando a mi chiquitín de ozono yo como fuera de ser pendejos gracias a la increíble actuación de Art y que si me preguntan a mí tengo que confesar que considero que es uno de los papeles o de de los enfoques más complejos por eso mismo que mencionaba antes porque es transmitir tristeza es lograr transmitir debilidad es lograr transmitir un montón de sentimientos y emociones que son difíciles y que es muy fácil llegar a la sobreactuación porque miente en cuantas series bien no hemos visto a unos actorcellos que cuando están en la parte triste uno es como ay no me duele Dios mío en serio estás triste parece que fueras ir al baño pero que definitivamente por eso hace que me coloque a mi querido Art en este primer primerísimo lugar porque es que gente ustedes saben yo amo el drama yo amo el dramatismo las cuestiones así como super dramáticas y a mí me parece definitivamente el mejor actor tailandés de situaciones dramáticas de melodramas no sé cómo llamarlo de toda toda tailandia definitivamente pero les recuerdo esto es mi gusto gente y en serio que dudé mucho en si poner a Goon o a Earth porque es que a mí me parecen los dos una cosa brutal e increíble pero gentecita este fue mi top 5 de actores bien favoritos tailandeses así que déjenme en los comentarios pues no sé a lo mejor su propio top quiénes son sus favoritos etc aquí no nos centremos tanto digamos en los que nos gustan las series sino tratemos de dejar ahí nuestra lista pero en los actores que uno diga juepuchas que yo siento que tiene mucha calidad actoral no tanto dejarnos llevar por las emociones gente ni por el fan servido ok ok gracias pero espero que les haya gustado recuerden darle like si sé que les gusta llegan los favoritos no sé para qué comenten ahora que me comenten quiero saber por ustedes quiénes son los mejores actores del mundo tailandés del mundo del BL quizás si quieren meter otros paisillos que no sean tailandes lo que quieran déjenmelo en los comentarios compartan este video en todas sus redes sociales facebook twitter instagram youtube siganme a mí abajo y las mías que estarán en la descripción y lo más importante ya tú lo sabes y es que justo por aquí salen apareciendo dos sensuales botones para que le piques y te suscribas y tenés hasta familia sin crafteanos llamamos el BL nos encanta es lo mejor del mundo y ya ya gente o sea es genial es potísimo y nos encanta gracias y nos veremos en un próximo video así que adiosito y nos vemos o